Tengo que cumplir, que el convenio lo dice, con algunos temas que estamos trabajando. Ya figura ahí algunas cosas que ya se cumplieron, por ejemplo, entregar al COIRCO el plan de llenado y el plan de manejo, que se entregó un día antes, pero como el acta ya estaba escrita, queda como pendiente, pero ya se entregó. Los senadores ya tienen el recibo del COIRCO de que se entregó el plan de manejo y el plan de llenado. Comenzamos también el día viernes pasado, el secretario Mingorance firmó la manifestación general de impacto ambiental, porque hay que decir que comenzamos con la declaración de impacto ambiental, que la estamos llamando en estos días. En estos días también está comenzando ya uno de los temas que faltaba, que era el estudio geológico, que hay que hacerlo durante el verano. Y ya salieron los términos de referencia de la provincia para contratar el geólogo que lo va a hacer. Y falta el armado de los pliegos, que eso es algo que compete más que nada al gobierno nacional. Ya se hizo el proyecto ejecutivo de la presa, por lo tanto lo que nos queda es dictar los actos administrativos para dejar sin efecto el llamado a interés, remitir físicamente el proyecto ejecutivo para que Nación con eso haga el pliego licitatorio, y obviamente acompañar la ley de la legislatura que ratifica el convenio suscriptor por el ministro y el gobernador. Estamos hablando de 800 millones de dólares en inversión. Hoy día lo que hacen falta son que sea aprobado por los dos tercios de los presentes de la Cámara de Senadores, y mañana seguramente ocurrirá lo mismo en diputados, dado que intentamos que se apruebe rápido.